Creo que seguimos con la misma dinámica y el mismo entusiasmo y el mismo objetivo que el año pasado. Siempre es bueno empezar con una victoria y qué mejor que sea una victoria contundente, en la cual pudimos lograr, aparte de los tres puntos, pues también ingresar minutos, que eso el año pasado batallado. Entonces hoy creo que fue una noche redonda y qué bueno que se puede empezar de esa manera. Todos descansamos, todos descansamos, en algún momento se puede desfasar ahí la cantidad de puntos, pero aquí lo bueno es seguir siendo un equipo protagonista, seguir imponiéndote de alguna manera contundente en tu casa. Entonces pues bueno, hoy es una buena noche, es una noche redonda, una noche donde logramos el primer pasito de varios que vamos a tener, porque vamos a tener que luchar toda la temporada, después las finales, la primer final y la final de acercio. Entonces hoy empezamos bien. Hoy el marcador refleja que fuimos superiores desde el primer minuto, tuvimos llegadas, tuvimos posición de balón, el equipo mostró intensidad para recuperar la pelota, hicimos buenos recorridos defensivos. O sea, la verdad, hicimos un muy buen partido, que aparte de hacerlo, lo reflejamos en el marcador. Aquí el capitán sirve para echar el volado, hombre. Somos un grupo, hay muchas cosas en las que Víctor es un líder en el vestidor, Padilla es líder en otras cosas, Barbosa es líder en otras cosas. O sea, el capitán realmente al lado del partido sirve para echar el volado. ¿Para qué más?